Yo sé que le has dado muchas vueltas a lo nuestro y que piensas que no es seguro Que lo nuestro no tiene futuro y que solo estoy jugando contigo Pero quiero que sepas que eso es mentira porque tú para mí ya eres toda mi vida Me haces falta en todo el día y sin ti mi vida es una pesadilla No dudes de mí, de este amor tan grande No dudes de mí, que es de verdad Te amo y que comprendí que mi misión en la tierra es hacerte feliz